Música Niégame, es conveniente y seguro No tienen por qué enterarse con quien tú pasas la noche Música Niégame, tómalo como un consejo Abrir la boca en exceso nos puede perjudicar Yo también tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Música 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 Esta noche será superior Música 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 Yo también Música 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 Música